Música 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 Una vez me quedé dormidita en la plaza Y allí sola soñé Que la cena de papá Con el nombre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz al picar Sobre el mar de diciembre Y dice una cumbia La sona de tambores Sobre la guajita Y parejo a las estrellas Con estrellas llevadas Y un ser de colores Parecía una cumbia Parece una cumbia Una cumbia Música Y en mi pecho Hoy yo no vi pasar Y todos en este mes Un suspiro de tu estampar Mi ser no se enloquece Te voy a enamorar Y amarte como de ser Un suspiro de amor Un suspiro de querer y te Un suspiro de los dos De los dos para quererte Un suspiro de amor Un suspiro de quererte Un suspiro de los dos De los dos para quererte Un suspiro de amor Un suspiro de amor Un suspiro de amor